Y muy buenas señoras y señores, continuamos aquí la aventura en Soldados y Espadas, el 2. Entonces vamos a continuar la campaña. Ya te tengo, Barbarroja, prepárate para luchar. Ok, Barbar, Barbarraza ahora se llama, sigues enfadado porque te gané en el concurso de cocina. Eh, mis albóndigas son mejores que las tuyas y lo sabes. Eh, ok, Barbarroja, la gotea libre, puedes crear tu propio ejército con todas las unidades, ok, tal, tal, sí, sí, perfecto. Vamos a ver qué tal. Este, eran buenísimos estos desgraciados. ¿Qué es esto? Transforma temporaneamente. Eh, lo de la oveja, ahora sí, para cuando lo de los barriles, esto lo necesitamos a juro. Y aquí ya no me decido si entre curar o no, eh, creo que vamos a utilizar este personaje. Estos son resistentes a pesar de todo. Eh, ok, siguiente. Creo que usamos esta. A ver, vamos a usar, eh, torre defensiva, no. Las unidades aliadas adelante, no, 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 no. Inflige daño masivo, no. Es decir, esta, torre defensiva que puede alargar, incrementar. Ok, perfecto, invoco un martillo helado, no me gusta. Esto. Bueno, son cuatro, con tal los podemos utilizar, no hay problema. Y objetivo, esto. No tenemos más nada para poder utilizar. O sea, lo utilizo. A ver, ¿cómo va la cosa aquí? Temos que ir por acá, sobre ahí, ¿no? Vamos contra Barbar... Gros... Grasa, Barbargrasa, creo que se llama. El enemigo de hoy. Vamos a buscar estas cosas. Hay que recolectar, eh, al principio una cantidad de oro suficiente. A ver, ok, vamos bien, vamos bien. Ok, no veo enemigos aún, así que no me preocupo mucho que digamos. Vamos a ver si podemos subir algo. Eh, estos, estos son buenísimos. A mí me encantan, me encantan. Y, a ver si puedo... Esto. Me vendría de un bien. Voy a ir mandando un soldadito nada más, para dar visión. O sea, la cámara, o sea, la base, la unidad frontal. Ok, perfecto, sí, pero... Creo que con esto voy bien. Vamos dando, me necesito algo de oro. Ah, ok, visualizamos aquí. Vamos a ir recolectando la cantidad de oro mayor que podamos. Eh, están viniendo unos enemigos. Pero este güey ataca rápido. Se va a aguantar ahorita, vamos a ver. Voy a ubicar esto. Y a ver si puedo invocar a algunos soldados, porque ya veo que estos me van a empezar a fastidiar mucho. Eso, ¿qué piden? Creo que piden oro. Oro. Uy, apenas tengo para uno. Uf, vamos a ver. Tengo que mandar otro apenas. Tenga el oro. Excelente. Vamos rápido, rápido. Pero no, este sí va a poder. Va a poder con él. Y además que está recibiendo el daño en la torre, ni siquiera en los soldados. Tiene uno de los grandes. Esos sí son fastidiosos, pero por montones. Entonces se va a poner difícil, chicos. Súper difícil. Vamos a ver. Vamos a buscar esto, el material. Que lo busque. Excelente, vamos bien. Esto también es eso, que lo busque rápido. Pero vamos abriendo paso con los soldados. Perfecto, no puedo desbloquear otra unidad. Esto, esto. Y la torreta defensiva. Creo que no debió haberlo comprado aún. Pero bueno, ya que carajos. Vamos a ir buscando. Eso es lo que da es maná. Oye, podemos seguir atacando de una vez. Excelente. Vamos, vamos. Pérenme con todo. Con todo, chicos. Sin piedad. Puedo poner esta torreta defensiva. Y no tengo para defender. A ver. Ah, no, sí. Ya puedo comprar esto. Perfecto. Excelente, excelente. Agarré esto, que es maná. Y voy a mandar para acá arriba el soldadito. Que defienda desde arriba. Vamos, chicos. Si es que van por arriba. Porque si van por abajo, valí vergas. Vamos a ver. Si va a valer vergas. Me gasté este oro para nada entonces. Para nada. Vamos a agarrar aquí esto. Ok, sí, sí, sí. Cómo jugar el menú principal. Vamos, chicos. Vamos. Eso pega desde lejos. ¿Eso es eso? Excelente, excelente. Con esto vamos a hacer. Perfecto. Pégale, pégale, pégale. Rápido, rápido. Que no se destruya. Que no se destruya. Desgraciado hijo de tu madre. Vamos a ver. Vamos a ir recolectando. Estoy mandando tropas. Es lo que más me importa. Si tengo uno de estos poderes. Esto. Y esto. Excelente. Vamos, güey. Vamos, vamos. Está construyendo. Ok, perfecto. Creo que necesito mandar más tropas. Sí. Necesitar justamente con Antonio. ¿Será que voy a aguantar contra él? Es que va a estar difícil. Mira, me van a ir destruyendo todo. Lo más que puedo hacer, chicos. Lo más que puedo hacer. Esto va a estar difícil. Hasta ahora no me había costado tanto un combate. Excelente, excelente. Te da a la enemiga y permanece en el campo como un jugador obstáculo. Ok, quédate ahí. Eso. Perfecto. Ok. Ellos pueden defender desde ahí. Desde la distancia y pegando, pegando, pegando. Eso. Pégale, pégale, rápido. Pongo esto como defensa. Y sigo mandando soldaditos de... Ah, siguieron de largo los desgraciados. Vamos. No, que no se cure el desgraciado. Está curando. Eso. Permanezca como una defensa. Está difícil. Primera vez que me toca un combate así. Eso que tenemos ahorita ventana. Vamos a seguir, vamos a seguir chicos. Eso se puede. No, no, no. Tenga listo. No, que no me van a matar. Me van a matar los burros. No, 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 chicos. Vamos, que eso se puede. Esto gasta el maná también. Esto sí, podríamos poner esto aquí. Lo voy distrayendo. Excelente. Vamos, de la distancia, de la distancia. Tenemos que recuperar campo. Tenemos que recuperar campo. Lo iremos a pegar constantemente. Excelente. Eso. Que haga de front line. Que los haches se carguen. Eso. Mándalo para atrás. Los hacheros que se carguen. Vamos chicos. Si se puede. Enhalza contra esos desgraciados. Mira bien la desgraciadad que se va a llevar. Enhalza contra esos desgraciados. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si tuviera suficiente para ver. Vamos, para ir recalcando. Esto tiene oro. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que nos tenéis concibido aquí. Una torreta esta como defensiva. La voy a poner. Y pongo uno de los hacheros arriba. Voy a tener que hacer eso. Porque si no, me voy a aguantar. Se va a poner muy difícil. A ver, ¿qué otra cosa podríamos comprar? No. Tampoco. A ver. Que permanezca así. Veamos qué podemos hacer. Está difícil. Está muy difícil la decisión. No puedo invocar esta. Esto. Ahorita va creciendo. De unos segundos voy a tenerlo. Qué güey que defiende aquí. Gasto energía. Exacto. Papá. Ah, desgraciado. Lo vas a curar. En serio. Pura distancia. Ah, le están pegando al estato. Que es lo bueno. Está perfecto. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Va a tener ese desgraciado. Estoy avanzando eso. ¿Cuánto cuesta esto? 300. Está cariñoso. Esto es mi acción. Esto es mi vida. Vamos. No tengo como recuperar el maná. Perdido. Claro, porque me están jodiendo que jodiendo. Vamos, ataca de las distancias. Eso, eso, eso. Sacarle ventaja lo más que se pueda. Necesito el altar de energía. Lo necesito. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Pero me ha ganido un bien. Vamos, vamos. Péguenle, péguenle. Eso. Ven por la parte de abajo. Eso. Y apenas pueda. Voy a comprar este altar que me da energía. Ahí, de la distancia. No, güey. No te voy a estar adelante. Ay, hijo de tu madre. No, güey. Va pegándole. Va pegándole. No, lo está curando. Qué ingraciado. Ahí vamos, ahí vamos. De la distancia, de la distancia. ¿Qué es esto? Elga canta a los bolonidades aliadas dentro de su rango y aumenta su velocidad de ataque. Ok. Eso está muy importante. Muy importante saber eso. Vamos, vamos. Por la parte de abajo. Rápido, rápido, rápido. Buf, buf, buf. Vamos. Esto no cuesta nada. Rápido, rápido. Si hubiera sabido que era así de difícil, me traigo el curar. Lo de curarme. Hubiera podido tener más facilidad. Pégale, pégale. Comienza a pegar, mujer. Vas a tener que pelear. Eso de solo cantar no va a funcionar mucho. Esta torre me la destruyeron. Pero aún no voy a estar tan preocupado. Creo que voy a ponerla aquí. Y vamos mandando tropas. Vamos, chicos. Primera vez que me tocó una ronda, pero tan difícil. Aquí. Acarra esto. Y ve para allá arriba. Eso. Defiéndete, chica. Vamos. Si burro de carga. Eso. Que se vaya por acá arribita. Que se vayan por aquí arribita. Vamos. Muy bien. Hay que destruirlo lo más rápido posible. Rápido, eso. O sea, ataque, o sea, ataque. Rápido. Peguen, peguen, peguen. Eso, eso. Aprovechen, aprovechen. Vamos. Que sí se puede, chicos. Pongo ese estatua aquí. Y él no va a poder hacer nada. Velocidad de ataque, velocidad de ataque. Vamos. Tropas. Vamos, vamos. Rápido, eso. Excelente. Lo más rápido que se pueda, chicos. Lo más rápido. Aquí adentro, aquí adentro, eso. Rápido, eso. Y apegadurísimo, que es lo que me gusta. Hay que empezar a pegarle a la base, chicos. Sí vamos a poder, sí vamos a poder. Ya casi. Excelente. Supero a los barba grasa. Toma estas sabrosas albóndigas. Tenemos que hacer espacio para todo el chaguarma. Aparte, esa porquería medio cruda de mi vista. La próxima vez te demostraré el sabor de Minervo. Historia, chicos. Hemos ganado. ¿Ganas sin usar hechizo? No, sí, pendejo. ¿Complete el nivel 4 minutos? No jodas. Pastillosos. Y bueno, chicos. Un episodio corto, pero fue difícil, de verdad. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Bye, bye. Chau. Chau.